25 de agosto 2019, Santa Cruz, Bolivia. La ciudad está movilizada. Estamos de ida aquí al Cristo Redentor. Están pidiendo ayuda internacional, que se respete la chiquitanía. No más chaqueos en Bolivia. Esa es la multitud de gente. ¡Evo Reducía! 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 ¡El pueblo unido! ¡Amán será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Amán será vencido! ¡Santa Cruz se levantó para que conozca el mundo entero!